Si los jueces están listos y los competidores también lo están, vamos a iniciar esto en 3, 2, 1, calle 7. Y de esta manera arranca entonces la segunda competencia, esta vez para las chicas. En este momento estamos viéndolas y también nos enteramos que Panamá gana 1 a 0 y pasa al Mundial Sub-20. Felicidades a nuestra selección que pasa invicta al Mundial Sub-20, nuestra selección La Rojita ya está clasificada al Mundial. Y seguimos con más competencia femenina, la gata ocho redana, seguida por Monique en este momento. Están peleando por el primer y segundo lugar en la tabla y vemos a la pequeña gigante en este momento teniendo problemas con la soga. Recordemos que no están utilizando los pies Ramiro para poder subir la soga y dar las campanadas precisamente. Esto podría ser lo que le está dando problemas a todos los competidores en el momento de dar la campanada. Sara se mantiene entonces con la primera posición. En este momento vemos que utiliza hasta los dedos para subir por la soga y Monique también tratando de mantener ese segundo lugar. Sara rápidamente da esa campanada importantísima y sigue entonces con el liderazgo en esta segunda competencia femenina. Seguida por Monique y la pequeña gigante en el tercer lugar. Ambas, Sara y Monique con dos campanadas pero ya vemos que Sara sacó la mariposa y se dispone entonces a regresar. También lo hace Monique y esta competencia por el primer lugar está buenísima y Ana sigue teniendo problemas en el tercero. Sara con una muy buena técnica da su tercera campanada. Ana también lo logra y vemos entonces a Monique tratando de dar también la tercera. Vamos a ver cómo le va en este momento a la piloto que también tiene problemas para subir la soga y Sara se mantiene firme y constante en el primer lugar. Ana tratando de recuperar. Monique llegando a la posición de las mariposas, atravesando la piscina. Ana todavía no lo logra, así lo hace. Ahora sí se dispone a regresar pero Sara todavía imponiéndose. Aquí vemos utilizando los dedos pero impulsándose con los nudos, utilizando una muy buena técnica, sigue en el liderazgo. Se ríen los otros competidores que no pudieron hacerlo y estamos entrando en el último minuto. Último minuto de la competencia donde Sara sigue básicamente haciendo lo suyo y en el primer lugar. Entonces observamos cómo Ana está tratando de subir pero no logra tocar la campana. Mientras tanto ya Monique así lo hace. Las competidoras están dando un esfuerzo tremendo por tratar de seguir en la competencia pero esta es muy exigente. Estamos observando cómo ya Monique está por soltar su campana. Inclusive Daniel le muestra la técnica a Ana para que trate de subir lo más rápido posible. Además también está amarrada la cuerda y Daniel sube a tratar de desatarla. Vemos entonces que Sara continuó adelante. Monique está en la segunda posición y Ana sigue todavía atorada en este instante en la competencia para tratar de tocar campana. Vemos que quedan menos de 15 segundos en la competencia. Ana no puede subir. Mientras tanto Monique trata de hacer lo suyo. La gata sigue imparable tratando de poner una campanada más en su cuenta. Cuando quedan 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y en este momento la gata Sara suma 300 puntos. Monique suma 200 y Ana 100 puntos en este preciso instante. Vamos a conversar con cada una de las competidoras. También es importante saber cómo están los pies de Sara porque por esa técnica en particular Marco inclusive se puede dar algún tipo de lesión por una ampolla y demás que le pueda costar en alguna otra competencia. Adelante Marco. Exactamente Ramiro en estas instancias un error te puede costar la competencia pero también una buena técnica te puede dar la victoria. Y así lo hizo la gata Sara que utilizó una técnica que no había ni siquiera utilizado los hombres. Y aquí lo estamos viendo. Vamos a verlo en pantalla. La repetición de la técnica que utilizaba Sara cuando salía de la oficina. Aquí la vemos que utilizaba los dedos de los pies, enganchaba los pies en los nudos y así se podía impulsar. Impulso obviamente que ayudaba a subir esa soga y dar las campanadas mucho más fácil inclusive que cualquiera de los hombres que compitó anteriormente. Sara, ¿cómo se te ocurrió esa técnica? En realidad en la universidad hicimos un rally y fue exactamente un árbol así como una soga y tenía los nudos y a todo el mundo le acostaba con los brazos. Y una me dijo quítate las zapatillas y darle con los dedos gordos. Y en verdad fue súper fácil y la subí. Y nada, no te cansas los brazos. Bueno, mandar saludos a esa persona. Estos 300 puntos son gracias a esa persona. Saludos a toda mi familia. A Ian Santiago, a mi tía Liz Meli, a mis primos Ailis, a todos mis tíos en Tucumán, a mi familia Chorrera, a todo el mundo que me apoya, un beso y un abrazo enorme.